... Tiene la palabra, muchas gracias señora diputada, tiene la palabra el diputado Bonacorsi. Gracias, señor presidente. Señor presidente, creo que es difícil después de tantas alocuciones podrán encontrar un hecho novedoso en lo que aquí estamos tratando. ¿Qué puedo decir? ¿Que la interpretación de todos los constitucionalistas están a favor del ingreso de Luis Patti? Que la Cámara Nacional Electoral, siguiendo el rumbo de la Corte Nacional, en el año 2004, no estoy hablando del siglo pasado, estableció que esta Cámara no tiene facultades para inmiscuirse en esto que se ha dado llamar la idoneidad moral o democrática de los señores diputados. ¿Qué tendría que decir, señor presidente? Que hay miembros de este raro y bicéfalo oficialismo de esta Cámara, que están incursos en peores delitos, que están condenados y que además se han guarecido bajo la amnistía del presidente de la década infame? Señor presidente, no me cabe ninguna duda que bajo este ropaje de legalismo lo que estamos convalidando, como dijo el señor diputado informante Vargas Eñasi, pero al revés, la amnesia de los actos propios. Este justicialismo que coqueteó con Luis Patinó ahora, en el año 95, lo llevándolo en sus listas, participando con muchos de los señores legisladores que aquí están y algunos que hoy no están, pero que se rasgan las vestiduras por la maldad de Luis Patinó. Este justicialismo que en la última elección recurrió a Luis Patinó y sus votos para poder hacer pie en la provincia de Buenos Aires y agrandar el resultado de una lista que lamentablemente a esta altura, tengo que decir, lamentablemente no tuvo el éxito que hoy quisiéramos que tenga. Señor presidente, siguiendo el tema de los actos propios, parece que este justicialismo no solamente no tiene pasado, no tiene memoria, es amnésico. Parece que Luis Patinó es alguien que ha surgido, sabrá Dios de dónde, y se olvidan que en el 95, como creo lo marcó un colega legislador de Trabancada, fue electo por la lista del Partido Justicialista. Señor presidente, no estamos hoy resolviendo solamente el ingreso de Luis Patin a esta honorable Cámara. Señor presidente, estamos decidiendo en lo sucesivo que en esta honorable Cámara van a entrar nuestros amigos y al enemigo, mi justicia. Señor presidente, alguien decía alguna vez que es muy fácil cumplir la ley cuando ésta nos trae beneficio y satisfacción. Pero el real mérito de cumplir con la ley, señor presidente, es cuando ello nos trae insatisfacción y nos trae contrario beneficio. Esto es lo que uno campea y ve en algunos señores legisladores que tienen un límite, yo diría, a imponer la ley y la Constitución en esta honorable Cámara. Su límite es que el señor Luis Patinó es un hombre con un pasado tormentoso, es un hombre con una figura y una fisionomía discutida, es un hombre que ha vivido las bajas y las altas de la sociedad argentina. Es decir, no vamos a permitir que entre Luis Pati, no porque la ley y la Constitución no lo permitan, sino porque es algo políticamente incorrecto. No nos peguemos a Luis Pati. Es mala palabra. Lo puedo admitir de algunos que no han participado, señor presidente, de las listas de Luis Pati. Lo que resulta inadmisible, señor presidente, que quienes han gozado de sus votos en los últimos 10 años, hoy se olviden, le den la espalda y lo repudien, cuando lo único que están haciendo es repudiando la propia historia del peronismo bonaerense. Señor presidente, no me da miedo ni me preocupa fuera de lo personal el ingreso de Luis Pati a esta Cámara de Diputados. Han ingresado muchos diputados que, señor presidente, discúlpeme, jamás merecieron haberlos pisado. Lo que me preocupa, señor presidente, es que estamos sentando un precedente realmente peligroso. ¿Qué es esto de la idoneidad para defender el orden institucional y el sistema democrático? Señor presidente, ¿no hay en esta sala ningún colega legislador que alguna vez haya levantado su voz contra el sistema institucional? Yo le aseguro que sí, señor presidente. Señor presidente, no solamente algunos nos hemos alzado contra la dictadura militar, algunos se han alzado contra el gobierno constitucional del general Perón y hoy están sentados en las bancas del justicialismo. señor presidente, señor presidente, quiero adiós, quiero adiós, quiero adiós, señor presidente, quiero adiós, señor presidente, como decía. Señor Presidente, me gustaría que utilice el mismo criterio que para otras ocasiones, señor Presidente. Le agradeceré, señor Presidente, que ponga orden como lo he puesto a otras ocasiones. ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! 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 Señor Presidente, lamentablemente a veces esta muestra de bienvenido al disenso que uno escucha, se traduce en esto. Bienvenido al disenso de los amigos, de los que no son amigas no es bienvenido al disenso. Señor Presidente, Dios quiera que en el futuro este criterio restrictivo que se dice, se le va a otorgar a esta rara mezcla de billetes y de mimí, por la cual se va a impedir que asuman diputado electo por el pueblo de la provincia de Buenos Aires, sea realmente restringido. Pero los argentinos, que a veces tenemos buena memoria, nos acordamos que lo que hoy es restringido, cuando esta Cámara cambia la composición, puede no ser restringido y que esta fórmula de alzamiento con sistema democrático o contra el orden institucional y el sistema democrático, reitero, se pueda convertir en una fórmula muy elegante para que las mayorías, como va a suceder en algún momento, le impidan acceder a la banca que corresponde a quienes fueron electos por la voluntad popular. Señor Presidente, no tengo más nada que decir, salvo reiterar una vez más, ojalá, ojalá que este criterio restrictivo se imponga en el futuro. Ojalá que quienes hoy van a levantar la mano contra el diputado Patti, lo hagan con convicciones y no por la derogada obediencia debida. Porque yo tengo para mí, señor Presidente, que aquí hay mucho de obediencia debida y por último debo resaltar que me daba la atención este cuestionamiento de este, yo diría, justicialismo bicéfalo, lo dije hace un momento, porque el señor Luis Patti no llegó a una lista con la señora Chiche Dualde por azar del destino. Fue aprobada esa lista por el señor Presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, hoy, amigo y compañero Díaz Bancalari. Entonces, señor Presidente, creo que alguna vez debemos hacernos responsables de nuestros actos y no seguir mirando para atrás o al costado como si esto no fuera nada. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente.